Ánimo papá, que de esta salimos. Tú eres fuerte y Dios está contigo. Te amo y vamos con todas. Aquí estoy yo, oíte. En una clínica del municipio de Valledupar, Cesar, murieron la madrugada de este domingo víctimas del COVID-19, el huacharaquero Luis Suárez y su hijo Jairo Suárez, tiñendo de luto al folclor vallenato, a causa de este virus que a la fecha deja 47.454 contagios en el Cesar y 1.323 muertos. Luis Suárez y su hijo Jairo hacían parte de una dinastía musical que se caracterizó por participar en muchos festivales vallenatos y organizar el Festival de Música Vallenata en Guitarra, que tradicionalmente se realiza en el Barrio Primero de Mayo en Valledupar. A esta dinastía también se le conoce como los Mañocos y quedan con este legado Vicky y Chaveto, dos huacharaqueros hijos del fallecido Luis Suárez. Hoy Valledupar, capital mundial del vallenato, sigue en toque de queda como medida restrictiva adoptada por la Administración Municipal ante la ola de contagios por el COVID-19. A corte del 17 de abril, la Secretaría de Salud Departamental reportó 372 nuevos casos procedentes de Valledupar, 222, Las Aguas de Ibirico 36, El Paso 26, El Copey 20, Agustín Codazzi 14, Pueblo Bello 12, Becerril 10, Curumaní 9, Chiriguaná 9, Aguachica 5, San Diego 4, Astrea 2, Manaure 1, Paglitas 1 y Pelaya 1. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina, diseñada y confeccionada de manera exclusiva, agenda tu cita en el celular 318-401-0676, Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.